¿Qué opinarían de casarse con sus primos y después tener la oportunidad de robarle las esposas a sus amigos? Seguramente algunos se arriesgarían, pero no creo que se arriesguen a colocar sus manos en guantes llenos de hormigas bala. ¡Hey! ¿Qué pasa, Smashers? Hoy veremos las tradiciones más extrañas de tribus del mundo. Robo de esposas En el oeste de África, más específicamente en Nigeria, se encuentra la tribu Wodeibe. Y estos cuentan con una peculiar celebración. El primer matrimonio de los miembros de la tribu resulta de un arreglo por parte de sus padres con primos del mismo linaje. Sin embargo, como para todos hay una segunda oportunidad, el festival anual de Gerewald da el chance a los varones de la tribu de otra esposa. Los hombres Wodeibe usan un elaborado maquillaje pintándose la cara de rojo y colocándose delineador para hacer sus ojos más blancos. Además, usan plumas de avestruz en su cabeza para parecer más altos. Pero se preguntarán, ¿para qué realizan todo este ritual? Bueno, lo que sucede es que las mujeres que observan estos maquillajes y bailes pueden ser escogidas por los hombres danzantes y hacerlas sus esposas. Aunque éstas ya tengan marido. De esta manera, las mujeres son robadas de sus maridos para ser segundas esposas y algunos danzantes. Pero no todo es tan malo como parece, ya que los esposos pueden negarse a que sus esposas participen de este festival. Así que los que se quedan solteros de un día para otro se puede decir que ya sabían a lo que se estaban sometiendo. Guantes de hormigas bala. Si son Smashers fieles, sabrán que las hormigas balas poseen una de las picaduras más dolorosas de todos los animales. Ahora imaginen ser picados por cientos de ellas. Esto es a lo que se tienen que enfrentar los miembros de la tribu Satere Maue, en la Amazonia brasileña. Cuando los varones de la tribu cumplen los 12 años de edad, tienen que probar sombría en una tradición que algunos podrían catalogar como una de las torturas más dolorosas. El ritual consiste en colocarse unos guantes cubiertos por dentro por cientos de hormigas balas. Que no durará ni un segundo en picarte e inmediatamente tengas puestos los guantes. Y si quieres puedes hacer el cálculo de picaduras recibidas si se tienen que usar 10 minutos. Mientras se usan los guantes, tienes que danzar con otros miembros de la tribu tratando de soportar a las múltiples hormigas dándose un festín con tus manos. Una vez los guantes se quitan, pensarían que todo acaba ahí. Pues les tengo malas noticias. A partir de ahí, el dolor e inflamación de las picaduras intensifica hasta incluso 24 horas. De acuerdo al jefe de la tribu, esto demuestra a los hombres que sin dolor o esfuerzo, la vida no merece la pena ser vivida. Los Llano Mami. Smasher's. Este puesto puede ser algo sensible para algunas personas, así que les recomendaría que se tengan de la silla. Los Llano Mami son una tribu de las selvas amazónicas entre Brasil y Venezuela. Esta tribu no ha sido muy influenciada por la modernidad, por lo que para algunos citadinos sus creencias pueden ser bastante extrañas. Y entre las creencias o prácticas que más dejan boquiabiertos a las personas es la de comer carne de personas fallecidas. Pero antes de que cierren el video, hay que explicar el trasfondo de esta práctica. Los Llano Mami creen que el alma necesita ser protegida después de que el cuerpo fallece. Y la única forma para lograr esto y que el alma realice la apropiada transición es cuando su cuerpo es quemado y comido por parte de familiares vivos. La forma en que esta tribu hace esto es que después de la quema, proceden a mezclar las cenizas del miembro con plátanos y así cocinar una sopa de plátanos. De esta forma también creen que una parte del alma de su ser querido reside en ellos. Intercambio de esposas. Algunas tribus de Norteamérica y el este de Siberia, como Esquimales, tienen algunas tradiciones curiosas en común. Ellos creen que el intercambio de esposas puede cambiar la identidad del individuo. Y por ende, pueden confundir a los espíritus malvados durante una catástrofe o algún problema. Los chamanes de las tribus promueven estas prácticas, incluso entre gente ajena a la tribu. Y antes que piensen en ir al Ártico para conseguir una esposa, hay muchas variaciones entre tribus. Y ahora es mucho menos común el intercambio con extraños. Lo que sí puede suceder es que se compartan pareja. Y ahí tú tendrías que obviamente llevar a tu pareja. Sin embargo, esto no es algo definitivo. Por lo que muy pronto tendrás que devolverte a tu antigua vida monógama con tu esposa. Arrojar niños. ¿Recuerdan cuando el mundo se paralizó y acusó al negligente de Michael Jackson por asomar a su hijo por el balcón de un edificio? Bueno, en algunos lugares de la India no se hubieran escandalizado por este hecho. En el distrito de Karnataka, en la villa de Nagrala, hay un ritual que se realiza en un templo que consiste en arrojar a niños pequeños de dos años desde lo más alto de estos. Pero el ritual no es tan cruel como para arrojarlos al pavimento. Un grupo de personas abajo se mantiene atento para intentar agarrar al niño. Yo sigo pensando que esto es bastante arriesgado. Uno a uno los niños son arrojados y en muchos casos se les puede ver llorando del miedo. Los locales creen que esta práctica les trae salud y suerte a los recién nacidos. Y dicen que aunque los riesgos son obvios, están dispuestos a pasar por este peligro por el bien de sus hijos. Algunas autoridades han tratado de parar esta práctica, pero los creyentes se han opuesto a cualquier prohibición. Caminar sobre fuego Esta tradición es compartida por varios pueblos de Singapur, Malasia, Japón y China, generalmente relacionada con el taoísmo. Para los nuevos en la caminata sobre el fuego, les ayudará a saber que la maniobra es ejecutada sin ninguna protección en los pies. Totalmente descalzos. El fuego, según algunas de estas culturas, se cree que ayuda a superar la impureza y repeler las fuerzas malvadas. Además de esto, es una señal de fuerza y valentía ante cualquier otra adversidad a la que se enfrenten. La ceremonia es preparada desde el día anterior y cuando llega el momento, el líder o sacerdote es el primero en cruzar el camino de piedras o madera ardiente. Para algunos practicantes de la India, junto con este ritual, también tienen que estar en total abstinencia de comida y bebidas por días antes de realizar esto. No hay una forma estandarizada de cruzar, pero se suele creer que se tiene que tener fe mientras caminas de que tus pies no van a ser quemados. Lesionarse los dedos. Como vimos antes, el fallecimiento de seres queridos suele estar acompañados de rituales que apacigüen el dolor de esta pérdida. En esta ocasión, la tribu Dani de Nueva Guinea realiza un acto bastante temerario. Una vez un miembro fallece, algunas mujeres se cortan la punta de sus dedos antes de asistir al funeral. Las mujeres que hacen esto son familiares del miembro fallecido y lo realizan para gratificar y al mismo tiempo alejar a los espíritus. Además de esto, es una muestra y expresión del dolor del duelo por la persona que tanto amaban en vida. La punta del dedo es removida con un hacha e inmediatamente es cauterizada para detener cualquier sangrado y promover que cicatrice más rápido. Muchas otras culturas usan el dolor físico para demostrar el dolor emocional ante la pérdida de un ser querido de la tribu. Sin embargo, este ritual en particular ha estado siendo prohibido en Nueva Guinea, por lo que solo se puede ver los rastros en los dedos de las mujeres más ancianas de la tribu. Y bien Smashers, un nuevo video llega a su fin. Y este video me ha enseñado cuán diferente pueden ser los humanos en las tierras más inhóspitas. Déjenme saber en los comentarios cuál de los rituales les pareció más extraño, o cuál estarían dispuestos a practicar. Les dejo por supuesto otros dos geniales videos que pueden pasar a ver ya mismo. Y recuerden dejar su like, compartir el video, suscribirse y darle un buen golpe a esa campanita para que no se pierdan de ningún nuevo video.